¡Santo Domingo sigue marcando la diferencia! Estamos a mediados del mes de septiembre y las noticias no paran. Yo soy Dafne Guzmán y estoy más que feliz de compartir las buenas nuevas de nuestra ciudad capital. A continuación, nuestro contenido para esta semana. El Ayuntamiento del Distrito Nacional dejó iniciados los trabajos de reconstrucción del sistema de drenaje pluvial del sector La Puya de Arroyo Hondo. Los trabajos incluyen la instalación de cinco colectores dobles y nueve filtrantes, que serán ejecutados en la Avenida Vega Real con las intersecciones Calle Primera, Tercera y Cuarta frente a la funeraria, así como la calle Quinta igualmente frente a las edificaciones 75 y 78 de la misma avenida. Tras dar el primer picazo, el alcalde David Collado expresó su satisfacción con la obra, porque hace más de 20 años que distintos barrios de la ciudad se inundan en los tiempos de lluvias y ya es tiempo de iniciar la solución al problema. Hemos adquirido nuestras viviendas en base a préstamos hipotecarios y ver cómo se nos hundían y se nos dañaban nuestros vehículos, cómo el agua entraba a nuestras casas. Toda esa lucha que uno se levanta día a día por tener un mejor futuro, se iba al pozo, por así decirlo, porque realmente eso no nos daba ganas de seguir. Recordó que estos trabajos que por décadas han afectado a los residentes de Santo Domingo también se han solucionado en sectores como la Castellana, el Ensanche Kennedy, el Espaillat, el 24 de Abril, los Kilómetros de las Sánchez, los Manguitos, entre otros. Pueden contar con nosotros. En esta semana el alcalde David Collado visitó el sector de Gualain, donde encabezó una asamblea popular con los residentes para escuchar de viva voz las principales necesidades que les aquejan como solución a los mismos y ordenó al Departamento de Infraestructuras y Obras Comunitarias una evaluación de las calles, aceras y contenes para establecer los costos y proceder a su construcción y mantenimiento. Además motivó a los comunitarios a que organizen un concurso de lectura para los niños del sector, con premios de 30.000 pesos para el primer lugar, 15.000 pesos para el segundo y 10.000 pesos para el tercer lugar. Asimismo, Collado anunció que ordenará colocar reductores de velocidad en las calles frente a la Escuela Pública del sector. La Alcaldía del Distrito Nacional realizó operativos en los alrededores de las estaciones del Metro de Santo Domingo Freddy Veras Goico, ubicada en la avenida John F. Kennedy con avenida Lope de Vega, y la estación Cassandra Damirón, ubicada en la Máximo Gómez. Estos operativos son constantes y se desarrollan de manera pacífica. En esta ocasión, la intervención fue realizada con agentes de la Policía Municipal y la Dirección de Defensoría y Espacios Públicos de la Alcaldía. Recientemente en la ciudad se realizó el Maratón de Santo Domingo, el cual contó con más de 1.500 atletas para recorrer los 21 y 42 kilómetros en el malecón y en la ciudad colonial. Antes de iniciar el maratón, el alcalde del Distrito Nacional, David Collado, realizó el respaldo que ha ofrecido la Alcaldía de Santo Domingo a las actividades deportivas, recreativas y culturales, y garantizó que mantendrá este espíritu a favor de las actividades juveniles. Asimismo, dijo que de esta forma el Cabildo está apoyando una ciudad saludable, humana por y para la gente. El maratón inició con la salida de 42 kilómetros a las 5 de la mañana, y media hora después, el medio maratón, que recorrió 21 kilómetros, de acuerdo a la ruta trazada por el Circuito Santo Domingo Corre, organizador del evento. Atención, estamos en temporada ciclónica. Cada año, específicamente entre los meses de junio a noviembre, nuestro país se ve ante la amenaza de fenómenos climáticos. Han sido muchos los huracanes y tormentas que han impactado con gran ferocidad esta media isla. Para ser exactos, según registra la Oficina Nacional de Meteorología, ONAMET, han ocurrido más de 76 fenómenos entre estos ciclones y tormentas tropicales. Al menos 10, entre categorías 2 y 5, han causado grandes estragos en toda la nación, siendo los ciclones San Zenón, David y George los más devastadores. San Zenón, huracán de categoría 4 que devastó Santo Domingo en 1930. Inés, penetró la nación el 29 de septiembre de 1966, alcanzó la categoría 5 e impactó de forma directa la península de Barahona. David, este es uno de los huracanes más intensos que ha afectado nuestro territorio. George, ocurrió el 31 de agosto de 1979. Fue de categoría 4 y su ojo cruzó entre San Cristóbal y Baní. George, llegó la mañana del 22 de septiembre de 1998. Fue de categoría 3 y, de acuerdo con la escala Zaffer-Simpson, unos 200 kilómetros por hora, provocó la muerte de más de mil personas. Noel y Olga, golpearon al país el 28 de octubre y el 11 de diciembre del 2007. Fueron tormentas de las más dañinas que pasaron por territorio dominicano. Otros fenómenos que podemos mencionar son el huracán Isaac, que en agosto del 2012 dejó importantes pérdidas en la agricultura y las comunicaciones viales entre la capital y el suroeste del país. El huracán Matthew en el 2016, el cual pasó a categoría 3 y se encontraba a unos 515 kilómetros al suroeste de Santo Domingo, causando inundaciones y desbordamientos de ríos en el país, producto de las constantes lluvias registradas. También catastróficos fueron María e Irma, registrados durante septiembre del año 2017. Recientemente nos vimos ante la amenaza de la tormenta Dorian, que luego se convirtió en huracán, pero afortunadamente se alejó de la isla. Sin embargo, la Alcaldía puso en acción las medidas preventivas necesarias. El trabajo de nuestro cabildo definitivamente no ha pasado por desapercibido. Y qué mejor que estos especialistas para que abunden un poquito más en el debate ciudadano. Gracias por continuar con nosotros. Tenemos el placer de compartir este segmento debate ciudadano con una autoridad estratégica en el Ayuntamiento del Distrito Nacional, responsable de planeamiento urbano, uno de los grandes déficits históricos de la ciudad de Santo Domingo, el ordenamiento, la planificación racional del uso de la ciudad. Y para eso justamente tenemos la presencia del arquitecto Amin Abel Santos, a quien de inmediato lo abordamos sobre las prioridades de la actual gestión del Ayuntamiento de Santo Domingo en materia de gestión urbana. Sí, correcto. A partir de la aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial, que como un hecho sin antecedentes antes en la gestión municipal del Distrito Nacional, por mandato del alcalde de Abicollado, se concretó ese documento de planificación tan importante para desarrollar una visión de desarrollo urbano de la ciudad. A partir de esto queda un gran camino que recorrer en términos de instrumentos de planificación. En ese sentido, hemos comenzado a estudiar las normativas existentes en los sectores para crear una actualización en la parte de densidades. Esto lo estamos haciendo conjuntamente con ACOPROBI, con la Asociación de Constructores, porque existe una realidad para la inversión en el Distrito Nacional, un aumento exorbitante del suelo, de los terrenos, y evidentemente unas tipologías mercadeables mucho más pequeñas que para las cuales fueron diseñados los instrumentos normativos con los cuales nosotros contamos. Entonces estamos, a partir de este estudio y las categorizaciones viales que son las que conforman, digamos que los parámetros claves para la planificación y para los códigos urbanos, estamos trabajando en esa actualización de las densidades para favorecer la inversión dentro del territorio del Distrito Nacional. De igual manera, así como lo mandaba el plan o lo manda el plan, estamos insertando una nueva visión normativa que no sea restrictiva, sino que sea más bien de incentivo y donde se busque un equilibrio entre la parte de inversión y la persona que habita, el residente que vive. Y en ese sentido estamos estudiando una nueva visión normativa que vamos a aprobar en proyectos pilotos en algunas partes del territorio del Distrito Nacional. Eso es en la parte que tiene que ver con la planificación. Pero ¿a qué nivel estamos justamente en la fase de planificación de la ciudad? Es decir, el plan de ordenamiento de la ciudad de Santo Domingo. ¿En qué nivel estamos en este momento? El plan de ordenamiento ya se aprobó. Ya se aprobó. Tenemos el proyecto aprobado por el Consejo de Regidores. Se aprobó en agosto del año pasado. Y estamos dando cumplimiento a los mandatos del plan. Esto que estaba comentando viene precisamente a dar cumplimiento a algunos mandatos del plan. De igual manera, la ciudad tiene una deuda histórica con el tema de espacios públicos. En el diagnóstico del plan se evidencia evidentemente haciendo la comparación con la carta urbana que se gestó en Hábitat 3 la necesidad de ampliar los porcientos de espacio público en la ciudad. Estamos con un déficit que está por debajo de la media de Latinoamérica. Y en ese sentido nos hemos acercado al Banco Interamericano de Desarrollo que ha coordinado unos fondos de cooperación no reembolsable del gobierno de Corea para elaborar un proyecto de políticas y lineamientos para la creación e intervención de espacio público en toda la ciudad. Ese es el proyecto que estamos llevando ahora en el cual estamos incorporando inclusive la academia para ayudar a levantar todas las informaciones pertinentes de los espacios públicos en todo el Distrito Nacional y poder tomar las decisiones y generar los parámetros de intervención para esos espacios públicos. Pero tengo entendido que una de las grandes prioridades de la administración encabezada por el alcalde David Collado es precisamente la recuperación y puesta en uso al alcance de los ciudadanos de los espacios públicos. Yo pienso que quizás algunos de los más emblemáticos de Santo Domingo como el Malecón, como el Monumento Fray Antón de Montesinos, la Plazoleta La Trinitaria, que son fachada y cara de la ciudad de Santo Domingo y marca de identidad como es el caso, por ejemplo, de Fray Antón de Montesinos. Claro, evidentemente el primer punto cuando uno tiene una gestión es tener prioridades. La prioridad de la gestión era rescatar esos espacios emblemáticos que habían estado abandonados, que no se les daba un buen uso y que habían generado una degradación del espacio colindante. Entonces, la primera prioridad era esa y hemos rescatado espacios emblemáticos, tú lo has mencionado, para el bienestar de la ciudadanía, el malecón, el frente marino de la ciudad, que es un espacio históricamente emblemático dentro de la memoria urbana del capitaleño, el monumento de Fray Antonio de Montesinos, que se ha convertido ahora en el espacio cultural de excelencia de la capital en tan solo unos meses, y evidentemente la entrada a la ciudad, esa entrada que también tuvo grandes momentos históricos y que fue, digamos, que concretizada en una plaza emblemática que conmemora los movimientos libertarios en nuestra nación. Y ha sido rescatada con la dignidad que se merece y resaltando precisamente la entrada a la ciudad primada de América. Tengo entendido que estos procesos de rescate de los espacios públicos no solamente incluyen la intervención física, sino también, por ejemplo, aspectos tan importantes como la seguridad, como la iluminación, que es un aspecto realmente importante. No basta simplemente con tener el lugar. La gente tiene que sentir la confianza y, lógicamente, la convocatoria, la invitación para usar esos espacios cuando se dan las condiciones adecuadas. Claro, y así ha sido. Y testigo es la cantidad de personas que están visitando diariamente y los fines de semana. Están repletando, están llenando todos los espacios públicos porque el capitaleño, los habitantes, están ávidos de tener espacios de recreación. Y, de igual manera, hemos estado conscientes de la necesidad de integrar el arte. Por ejemplo, en la plazoleta patinitaria se incorporó el arte urbano, en murales, donde se conmemora toda la parte de la lucha libertaria, desde la independencia hasta la revolución de abril de 1965. ¿Los próximos pasos, Samin? Bueno, el próximo paso, como te comentaba, estamos empeñados en tener instrumentos que nos ayuden a crear más espacios públicos. Vamos a tener un proyecto piloto en un espacio de la circunscripción 3, que es la circunscripción, el espacio del territorio urbano, que tiene menor cantidad de proporción de espacio público. Y vamos a crear un proyecto piloto donde pongamos a prueba la visión de esa construcción del nuevo espacio público y que ayude también a generar una revalorización de toda el área circundante. Tú, óyeme, la verdad es que has puesto el dedo sobre la llaga. Ese es un tema que le interesa mucho a la gente. Santo Domingo, durante mucho tiempo, ha ido perdiendo progresivamente una buena cantidad de espacio público. Aquí hay grandes sectores de la ciudad que no tienen un parque, que no tienen una plaza, que no tienen un área verde. Entonces, hay un proyecto justamente para identificar opciones a fin de rescatar esos espacios. Fíjate qué interesante. Nosotros, por primera vez, participamos como país en una delegación a la conferencia de Hábitat 3 en Quito, Ecuador, en el año 2016, nosotros fuimos representando al ayuntamiento. Y aquí se elaboró la agenda urbana para los próximos 20 años. Y en esa agenda urbana se determinó que se debía tener un espacio público, espacio caminable para el habitante. O sea, que una persona no tenga que caminar más de 400 metros para llegar a un espacio público desde su vivienda. Y dentro de las políticas que estamos elaborando, estamos localizando cuáles son las áreas principales para ubicar esos espacios públicos estratégicos que den servicio a la mayor cantidad de ciudadanía. Muchos espacios públicos existen desde hace mucho tiempo, pero han tenido un uso limitado porque a veces no se ofrecen las condiciones. Por ejemplo, el caso del Parque Mirador Sur. Tengo entendido que en los últimos tiempos, bajo la gestión del alcalde David Collado, se han hecho algunas intervenciones que han mejorado el uso, por ejemplo, por la ciudad de ese sector. Se han hecho importantes inversiones, ¿no? Sí, eso es correcto. El Mirador Sur se ha iluminado, se han creado los equipamientos sanitarios necesarios para, digamos, tenemos que generar confortabilidad para el usuario. Pero es importante que entendamos, nosotros como ciudad estamos bien dotados en términos de espacios públicos metropolitanos, a escala metropolitana. Podemos mencionar el Malecón, el Mirador Sur, el Botánico, el Zoológico, el Centro Olímpico. Son grandes parques que de alguna manera tienen una incidencia metropolitana, pero en términos sectoriales estamos muy por debajo del porciento que se debería tener. Cuando hablo de espacios públicos sectoriales, son los espacios públicos de menor escala que están dentro de los sectores y que las personas pueden acceder de una manera fácil desde sus viviendas. Y en eso estamos empeñados, en poder aumentar el porciento de esos espacios públicos. Bueno, este es un tema demasiado importante para dejarlo solo en esta ligera conversación. Yo creo que hay que continuar. Y nos gustaría que en la medida en que se vayan desarrollando estos procesos de recuperación, mejoramiento y puesta en valor de los espacios públicos de Santo Domingo, tengamos justamente la retroalimentación correspondiente. Así que muchísimas gracias a mí, Abel Santos, arquitecto, director de planeamiento urbano del Ayuntamiento del Distrito Nacional. En un momento tendremos otra interesante conversación en temas que tienen que ver con el uso de los espacios públicos, sobre todo por parte de los ciudadanos, que quieren tener la oportunidad de usar la ciudad no solamente para caminar, no solamente para compartir en el entorno de sus viviendas, sino también qué hacer, qué actividad extra hacer. Por ejemplo, el ciclismo. ¿Se puede practicar ciclismo en la ciudad de Santo Domingo? ¿Están dadas las condiciones, por ejemplo, de seguridad desde cualquier punto de vista para usar algunos espacios públicos determinados para el ciclismo? Bueno, eso lo vamos a saber en una breve conversación que vamos a sostener en un momento con la arquitecta Teresa Moreno. Lo invitamos a ver esa conversación. Quiero disfrutar Santo Domingo Una ilusión se vuelve inspiración Paso a paso Cuidando lo nuestro Somos una familia que mantiene lo bueno Paso a paso Trabajemos por esto Vamos a darle vida a la ciudad que queremos Con el compromiso de transformar a Santo Domingo en una ciudad ordenada, inclusiva y sostenible, el Ayuntamiento del Distrito Nacional presentó el Plan de Acción de Seguridad Ciclista que tiene como objetivo mejorar la movilidad urbana a mediano y largo plazo Durante mucho tiempo, históricamente, la ciudad de Santo Domingo ha ganado una justificada reputación como una comunidad inhóspita, especialmente para el uso de los espacios públicos y para algunas actividades que requieren cierto nivel de seguridad por ejemplo, como lo es utilizar algunas áreas de las vías públicas para hacer ciclismo no solamente como una actividad laboral que en algún momento, en alguna parte del país, la gente se mueve en una bicicleta porque necesita trabajar y trasladarse de un lugar a otro pero como alternativa para la recreación, para la actividad física ¿Se puede hacer turismo en la ciudad de Santo Domingo? Y esta pregunta se la hacemos a la arquitecta Teresa Moreno quien está trabajando con el Ayuntamiento del Distrito Nacional en un plan justamente para facilitarle a la gente el uso de ciertas vías públicas para practicar ciclismo ¿Qué nos dice sobre eso? Muy bien, el plan de seguridad ciclista es un proyecto como bien lo dice su nombre un plan que permite y da instrumentos para iniciar la movilidad segura sobre todo la movilidad a nivel urbana que es la que implica que las personas puedan usarla a nivel diario y para transportarse como medio de transporte esa es la idea, promover ese medio, pero que sea seguro esa es la idea que tiene todo el plan y que implica una serie de factores que debemos trabajar como es el aspecto cultural, el aspecto educativo como un eje muy importante otra parte muy importante del eje es el de infraestructura no solamente crear infraestructura ciclista sino infraestructura y cruces seguros para peatones y para ciclistas o sea el plan se concentra en esos dos aspectos tanto en el peatón como el ciclista que son parte de lo que es la movilidad no motorizada promoviéndose en ciudades sostenibles disminuyendo con esto todo el fenómeno ambiental de la combustión y permitiendo una movilidad que disminuya los riesgos cardiovasculares que en el caso de nuestro país y Latinoamérica es una de las principales muertes que tenemos entonces dentro del plan estratégico del Distrito Nacional nosotros tenemos considerado todo lo que es la movilidad y ciudades caminables y sostenibles entonces apoyándonos de los objetivos del desarrollo sostenible y todo lo que es la nueva agenda urbana esto viene acorde con motorizar y promover todo este plan de movilidad segura a través de la bicicleta Teresa durante mucho tiempo, muchos años se podría decir hemos estado escuchando de planes, de proyectos justamente para auspiciar el uso de algunos espacios públicos de algunas vías para el ciclismo para que los ciudadanos se puedan movilizar por ejemplo en ese dispositivo de transporte pero la verdad es que a pesar de las tantas veces que se han anunciado por ejemplo ciclovías, ciclorrutas no hemos visto nada ¿qué se haría diferente a lo que se ha anunciado ahora que pueda realmente viabilizar ese propósito? Bueno, ya la viabilización digamos que inició en el mismo remozamiento que se le hizo al malecón donde tenemos una ciclovía efectuada hoy en día desde Guivia hasta Montesinos entonces ha sido una preocupación de la alcaldía el tema de la ciclovía, darle continuidad y donde ha permitido que una gran parte de la población la utilice por igual hay muchos ciclistas que son los ciclistas deportivos que utilizan lo que es el mirador sur pero queremos promover que el uso de la bicicleta que estemos dando sea el uso urbano principalmente entonces estamos, primero hicimos el plan hemos trabajado este plan con todos los ciclistas urbanos y ciclistas deportivos y con las entidades de apoyo que en este caso están relacionadas con todo el marco legal de la ley de movilidad nueva que tenemos a través de la creación del INTRAN y todo lo que es la DGC como entidad digamos de seguridad entonces estamos trabajando ya dentro de la viabilización de eso con promover y hemos comenzado desde la misma casa en el ayuntamiento a darle promoción a este medio o sea ya el plan de seguridad ciclista tiene un espacio dentro del ADN de reconocimiento dentro del ciudadano viendo que es posible que esto se haga en la medida que es algo increíblemente a veces contradictorio muchas veces no montamos bicicleta porque no sentimos seguridad pero parte de lo que nos dará seguridad es montar bicicleta y que las personas sientan la presencia de los ciclistas en la calle y así vamos ganando espacio entonces precisamente por eso nos unimos el 22 de septiembre de este mes con el día mundial sin autos desde la casa, desde el ayuntamiento el día 20 tenemos para realizar una ruta de bicicleta con los empleados vamos a salir toda la avenida Winton Churchill frente a multicentro con, se llama al ADN en bici con los empleados a las 8 de la mañana para llegar al ayuntamiento luego tenemos en la tarde otro paseo que va a ser desde el ayuntamiento hasta Montesinos un paseo recreativo pero es un poco para que los mismos empleados se motiven y comenzar por la casa con esta motivación con los mismos empleados y muchos de ellos si quieren la mayoría de las personas que tú te acercas quieren el medio quieren, están entusiasmados los estudiantes de la universidad las diferentes, muchas entidades, muchas personas se nos acercan porque hay un gran contraste con el caos que hay en la ciudad y todo lo que implica para las personas incluso por rapidez hacerlo Mira Teresa, la verdad es que en la ciudad de Santo Domingo a ojos vistas, ¿no? se puede decir que hay muy pocas bicicletas o sea, son escasas las bicicletas que se ven por ejemplo en las avenidas que se ven en las áreas por ejemplo relacionadas con las áreas verdes ¿qué hacer para persuadir, para seducir al ciudadano por ejemplo, a entusiasmarse a adquirir una bicicleta porque en el futuro cercano me imagino que en un futuro cercano habrá mejores condiciones para utilizar este artefacto Bueno, una de las cosas que estamos haciendo es a partir de este momento luego de creación del plan es ponerlo en acción entonces muchas de las medidas vamos a trabajar en infraestructura segura en algunos puntos y cruces importantes por ejemplo, uno de los cruces importantes para nosotros es el cruce para accesar desde la Lincoln hacia la avenida George Washington ese cruce en el malecón es bien peligroso entonces los ciclistas que utilizan la vía, la Lincoln quieren llegar al malecón por un tema no solamente de paseo sino por un acceso hacia un destino entonces ese es uno de los cruces que vamos a trabajar haciéndolo seguro creándole, digamos, todo lo que implica a nivel de infraestructura que se pueda reducir la velocidad uno de los retos que tenemos para, digamos, motivar el uso de la bicicleta y los mismos ciclistas nos lo han expresado es el tema de las intersecciones necesitan seguridad por el tema de los semáforos el tema de los cruces peatonales y de bicicleta que son, digamos, artefactos dentro de todo lo que es la ciudad que ayuda y contribuye a que ellos se sientan seguros y por ejemplo, hemos detectado cruces como el de la George Washington con Lincoln para accesar a la ciclovía existente que es un cruce que nosotros queremos ahora reforzarlo con todo el sistema de seguridad a nivel ciclista para que pueda ser un cruce seguro otro tema es la creación de rutas de ciclovía o sea, estamos trabajando en todos los estudios y diseñando ya cuáles son las posibles rutas dentro de la ciudad para rutas segregadas en este caso estamos pensando en que sean rutas en su mayoría segregadas por un tema de seguridad para los ciclistas y sabemos que las vías de nuestra ciudad tienen el ancho suficiente para que coexistan el carro el transporte público y la bicicleta bueno, muchas gracias a Teresa Moreno la arquitecta quien trabaja en este plan plan de acción de seguridad ciclista y veo que es un volumen interesante con un contenido, con gráficas, con explicaciones que evidentemente revelan un gran esfuerzo es decir, un proceso de planificación y proyección de un tema tan importante para mejorar el uso de la ciudad de Santo Domingo muchas gracias a Teresa Moreno y gracias a ustedes por acompañarnos como siempre en este espacio Santo Domingo marcando la diferencia el próximo 20 de abril no te pierdas el recorrido al Ayuntamiento del Distrito Nacional en bici la salida es desde la isleta de la Avenida Winston Churchill frente a Multicentro a las 8 de la mañana el 20 de septiembre el recorrido visita a Montesino la salida es desde el Parque Frontal del Ayuntamiento a las 3.30 de la tarde 22 de septiembre Malecón sin autos cierre del paso vehicular en el malecón para el disfrute de todos gracias a ti nuestra ciudad sigue marcando la diferencia si quieres enterarte de las novedades entra a sdmarcandoladiferencia.com y de esta forma llegamos al final gracias por acompañarnos y tengan todos una próspera semana chao hasta la próxima